Ando jangueando en fin de semana, pa' que la nena disfrute la arena Sol y playa quiere ella, porque es mi doncella Y baila como una estrella, baila, baila, otra vez Hace calor y contigo se pone mejor Vivamos la vida en Ecuador, pa' que te deje llevar de su amor Hace calor y contigo se pone mejor Vivamos la vida en Ecuador, pa' que te deje llevar de su amor Y baila, que tú sabes que nosotros andamos con Jesús Yo disfruto de las cosas buenas, aunque hayan consecuencias De la envidia y la apocresía, pero me conformo con eso Porque yo sé que todo es un proceso que lleva un final Pero no quiero que sea fatal como un criminal Hago un texto lirical, pa' que no tenga un problema judicial Dile a Jesús que cargue su cruz, pa' bendecir el alma con su bella luz Alegría me da, cuando el odio se va Porque con Dios disfruto mi vida Dímelo Snorla Hace calor, no siento temor Agradecido por todo ese amor que Dios me da Bendiciones que siempre llegarán La tristeza ya no existe, sabes que será Porque la vida es bonita, siempre a disfrutar Yo sé que tú también quieres lo mismo que pasar Cada minuto a disfrutar, lo puedes hasta lograr Solo te lo debes proponer y todos a lograr Porque siento que tú claramente estás cerca más De la luz, de la luz Y yo sé que tarde o temprano tú comenzarás a disfrutar Recuerda que la vida es pura paciencia Y siempre tú debes perseverar Porque el viento choca tu mente Y sabes lo mucho que vas a sentir Pero no se vale ni mucho menos mentir Solamente darte a sonreír Solamente darte a disfrutar Y tan bonito verás que la vida puede pasar Yo, yo sé que Jesús está en mi corazón Y también sé que está el corazón Bien bendecido por Jesús en el camino El trayecto es divino, pero me gusta porque Hace calor y contigo se pone mejor Vivamos la vida en Ecuador Pa' que te dejes llevar el desamor Hace calor y contigo se pone mejor Vivamos la vida en Ecuador Pa' que te dejes llevar el desamor Bendiciones Oye, estamos en Mensajes Claros Un nuevo cristiano Donde todo el mundo se pone directo ahora Ya tú sabes, Snorak, baby Bendiciones para ti, hermano Pero que sí Dímelo, Angel ¡Gracias por ver el video!